La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es una enfermedad peligrosa que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo. La hipertensión es un problema muy común que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Solo en Estados Unidos alrededor de 75 millones de personas padecen hipertensión. Eso es aproximadamente uno de cada tres adultos. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuál es el último descubrimiento que ha hecho la ciencia sobre un hábito muy extendido en mi país, España, y que mejora la presión arterial alta. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por si todavía no te has enterado saco vídeo nuevo sobre temas de salud los martes y los viernes por una salud mejor. La presión arterial alta es una causa predominante de muerte en los países occidentales. Y para que veáis el alcance de esta enfermedad tan solo en Estados Unidos en el 2014 causó más de 1100 muertes al día, cifra que no ha dejado de aumentar. Por cada 10 personas a las que se les diagnostica hipertensión otras 7 permanecen sin diagnosticar y sin tratar. Y esto es porque la presión arterial alta no provoca síntomas en las primeras etapas y puede permanecer como una enfermedad silenciosa durante mucho tiempo. Pero empecemos por el principio. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea a través del cuerpo. La presión arterial alta, conocida en términos médicos como hipertensión, aparece cuando la sangre fluye a través de las arterias con una fuerza o presión excesiva. La medición de tu presión arterial se compone de dos números. Los dos números juntos nos dan una idea de si tu presión arterial se encuentra dentro de un rango saludable. El número superior se llama presión arterial sistólica y mide la presión en los vasos sanguíneos cuando el corazón se contrae. El número inferior, llamado presión arterial diastólica o mínima, representa la presión de los vasos sanguíneos cuando el corazón se relaja. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y se considera que la presión arterial normal para la mayoría de los adultos es inferior a 120 la máxima y 80 la mínima. Una presión arterial superior a 140 de máxima y 90 de mínima se considera demasiado alta o hipertensión. Tener los niveles de presión arterial más altos de lo normal durante mucho tiempo es una condición muy peligrosa y, sin embargo, generalmente no presenta signos de advertencia. Es por eso que a menudo se la llama el asesino silencioso. Debido a que puede no haber ningún síntoma, muchas personas no saben que la padecen. La detección temprana de la hipertensión es muy importante ya que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular o daño renal entre otras. Si tu presión arterial es peligrosamente alta es posible que tengas los siguientes síntomas dolor de cabeza, dificultad para respirar, hemorragias nasales, dolor en el pecho, problemas de visión o mareos. Por eso es tan importante saber qué es la presión arterial alta o hipertensión y cuáles son los riesgos para la salud que puede causarnos antes de que lleguemos a ese punto en el que la tensión arterial está peligrosamente alta. Para ello la única forma de saber con certeza si padeces hipertensión es midiéndote la presión arterial. Esto lo puede hacer tu médico o incluso puedes preguntar en tu farmacia si ellos toman la tensión arterial. Pero la buena noticia es que algunos cambios en el estilo de vida pueden reducir significativamente los valores de tensión arterial y disminuir de este modo tu riesgo sin necesidad de llegar a tomar medicamentos. Estoy seguro que la mayoría de vosotros sabéis que los buenos hábitos son los riesgos como reducir el consumo de sodio que viene con la sal, aumentar la ingesta de potasio, hacer al menos 150 minutos de actividad física a la semana, perder peso si tienes sobrepeso o mantener un peso saludable, reducir tu consumo de alcohol, dejar de fumar ya que la nicotina puede causar hipertensión inmediata y dañar los vasos sanguíneos. Y por último aprender técnicas de manejo del estrés como pueden ser la respiración profunda, el yoga o la meditación. Todos estos que os acabo de mencionar son los hábitos digamos básicos que todo el mundo conoce para reducir la presión arterial pero recientes investigaciones muestran que hay un cambio en el estilo de vida que reduce significativamente la presión arterial. Y así hacer una siesta de 20 a 40 minutos a lo largo del día ayuda a reducir la presión arterial de forma significativa. Los investigadores afirmaron que en pacientes hipertensos el sueño del mediodía disminuye los niveles de presión arterial en la misma magnitud que los cambios en el estilo de vida que os he mencionado anteriormente. Además, según los autores del estudio, tomar un medicamento para la presión arterial puede reducir tu nivel de presión arterial por ejemplo entre 5 a 7 milímetros de mercurio mientras que una siesta de 40 minutos si se hace con regularidad puede reducir los niveles generales de presión arterial en 5 milímetros de mercurio de media. En esta investigación de la que os estoy hablando participaron 212 personas con una edad media de 62 años y una presión arterial sistólica de 130 milímetros de mercurio. El 25 por ciento de los participantes además padecían diabetes o fumaban lo que suponía un factor de riesgo añadido. Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos y les pidieron a la mitad de ellos que comenzasen a hacer una siesta al mediodía de aproximadamente de 30 a 50 minutos todos los días y esto se prolongó durante un par de meses. Después de eso, los dos grupos fueron sometidos nuevamente a un examen detallado. En general, la presión arterial sistólica media fue 5 milímetros de mercurio más baja entre los participantes que durmieron la siesta en comparación con los que no lo hicieron. Al observar tanto la presión máxima como la mínima, las personas que hicieron la siesta obtuvieron también valores más favorables. Los investigadores explican que los hallazgos se ven reforzados aún más porque los pacientes tenían tasas de presión arterial similares durante la noche, lo que da mayor confianza de que las reducciones en la presión arterial durante el día eran causadas por la siesta. Los hallazgos en el estudio son significativos y nos muestra cómo introducir un nuevo factor en el estilo de vida puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. Obviamente los científicos no quieren alentarnos a dormir horas y horas durante el día, pero por otra parte no debes sentirte culpable si puedes hacer una siesta corta al mediodía, dados los posibles beneficios para la salud. No obstante, los investigadores señalaron que se necesitarán más trabajos de investigación para validar estos resultados y creen que se puede especular que junto con la dieta mediterránea saludable para el corazón, la aceptación cultural de la siesta también puede desempeñar un papel en el perfil más saludable que se observa en los países mediterráneos como Italia, Grecia o España. Por último, dado los potenciales beneficios para la salud, además de las siestas del mediodía, es importante seguir midiendo periódicamente la presión arterial, controlar lo que comes, hacer ejercicio de forma regular, hacer meditación y hacerse chequeos médicos regulares ya que también son cosas esenciales para tener una presión arterial normal. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Sabías que dormir la siesta puede reducir tu presión arterial? ¿Tienes costumbre de hacer la siesta? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase maravillosa siesta eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la verdadera razón por la que necesitamos magnesio, que si todavía no lo hubieras visto haces clic aquí con el botón derecho del ratón, te lo abres en una ventana nueva y lo ves en un momento. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Astrid Perea que solo conocía el magnesio en su aplicación para los calambres y que ella toma un suplemento de magnesio. Gracias por compartir tu rutina con nosotros. Un saludo. Y Oleira Yanez que me da las gracias por los vídeos y que los comparte por el teléfono. Gracias a ti por verlos y compartirlos. Además nos comenta que toma cloruro de magnesio. Pues es muy buena elección ya que es de los que mejor se absorbe aunque esté muy muy amargo. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Sois un gran apoyo. Vamos con ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Al menos que tu comentario tenga un like. Demuestra a todo el mundo que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña no más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálame un dedito hacia arriba que es gratis y comenta pues ayuda a que más gente pueda ver este vídeo. Además aquí puedes suscribirte al canal totalmente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué hierba es el mejor antioxidante. Espectacular, maravilloso, estupendo, muy bien.